Miren lo que estamos haciendo hoy, una riquísima cochinita pibil que está para hacerse unos tacos como estos. Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet y como les enseñé, hoy estamos haciendo una riquísima cochinita pibil. Pero les tengo que decir algo, viví 9 años en la península de Yucatán y comí buena cochinita pibil. Esta receta no le pide nada a las que comí por allá. Les listo los ingredientes. Existen varias presentaciones del achiote, una es en pasta, otra es en semilla que es muy dura de deshacer y otra es en polvo. Esta es la que yo prefiero usar y es la que voy a usar en esta receta. El achiote lo vamos a combinar con diferentes especias y con ajo y cebolla. De esta manera vamos a lograr lo que en Yucatán le llaman el recado rojo. Otro ingrediente muy importante en la elaboración de la cochinita pibil es la naranja agria. Entonces para lograr un sabor muy similar, revolvemos partes iguales de naranja dulce y jugo de limón. Vamos a empezar a moler las especias para el recado rojo. Cominos, pimienta gorda, pimienta negra, orégano, un poquito de canela y unos clavos de olor. Una vez que esto ya está bien molidito, vamos a empezar a agregar unos ajos. Y ahora vamos a empezar a moler también cebolla. Y ahora que ya está listo, vamos a incorporar el achiote y la sal y lo revolvemos. Y si necesitan poner un poquito de agua para formar la pasta, le van poniendo un poquito de agua. Y ahora que ya está la pasta, le ponemos jugo de naranja. Hasta que les quede una pasta con esta textura que es suficiente para poder embarrar el puerco. Tengo aquí dos kilos aproximadamente de espaldilla o paleta de cerdo. También pueden usar pierna. En Yucatán de hecho usan todo el puerco. Entonces pueden hacer una combinación de distintos cortes del mismo. Me puse un guante para poder embarrar el puerco con achiote porque el color es muy intenso. Pero no nada más el color es muy intenso. El sabor también es muy intenso. Entonces no necesitan mucho achiote para que este puerquito sepa sabroso a cochinita pibil. Entonces así embarramos todo hasta que terminemos. En Yucatán cuando hacen la cochinita no le quitan nada de esta grasita porque es lo que le da muchísimo sabor. Después de embarrar con mi pasta el puerco, me sobró un poco de pasta. No la voy a usar toda, no quiero hacerlo tan fuerte. Pero sí le voy a poner un poco de naranja agria a lo que me sobró en el molcajete y lo voy a terminar echando en el cerdo. Y para que su hoja de plata no se vuelva maleable, o sea que la puedan doblar y no se les rompa, la ponen en el comal caliente o directo en la lumbre hasta que empiece a cambiar de color. ¿Ven cómo empieza a cambiar de color? Se vuelve un verde más intenso. Ok, ya está lista. Ahora se va a lavar. Ya forré la cacerola que voy a meter al horno con las hojas de plátano. Y empezamos a acomodar la carne adentro. Vamos a cubrir todo con la hoja de plátano, lo vamos a tapar y se va al refrigerador hasta mañana. Bienvenidos de regreso. Ya estuvo el puerco toda la noche marinándose en el refrigerador. Y déjenme enseñarles cómo se ve. Miren qué bonito se marinó. Ahora lo vamos a volver a envolver. Tiene que quedar bien cubierto. Y en esta parte de aquí afuera vamos a poner un poco de agua para asegurarnos que en la cocción dentro del horno tenga suficiente vapor para que no se nos seque el puerco. Lo cubrimos perfectamente que quede bien apretadito y lo tapamos de regreso. La olla que estoy utilizando tapa perfectamente. Si lo que ustedes usen no tapa bien, pueden ayudarse con un poco de papel aluminio. Ahora se va al horno por 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por varias horas. Los veo al rato. Y mientras la cochinita pibil está en el horno cocinándose, vamos a hacer una salsa muy típica con que acompañarla. Entonces tengo aquí un chile habanero picadito, que es este. Pero tengan mucho cuidado porque este pica muchísimo. Una cebolla morada bien picada, le ponemos su sal, su jugo de naranja agria, lo revolvemos y eso es todo. También como guarnición vamos a preparar unas cebollas moradas curadas en jugo de naranja. A mí me gusta siempre empezar por desplemar las cebollas con un poco de agua caliente. Las escurro bien, las paso a otro utensilio, les echo su naranja agria también y sal con una pizca de orégano. Bueno, ya está. Y después de 3 horas 45 minutos en el horno. Miren nada más. ¡Qué rico se ve esto! Les voy a enseñar. Está blandita. Se deshace. Nada más con meterle la cuchara, miren cómo se desmorona. ¡Uy! Si vieran qué rico huele. Hacemos unas tortillas hechas a mano. Para echar un buen taco. Su cochinita pibil. ¡Uy! Miren qué rico se ve. Sus cebollas. Y muchísima salsita de esta para que esté bien picocito. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen provecho. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!